Fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos, José Pineda Arzate, alias, el Abispón, presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. De acuerdo con las investigaciones, Pineda Arzate participó, entre los años 2010 y 2015, en la introducción para su distribución de grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína a territorio de ese país. El Abispón presuntamente coordinaba el contrabando de la droga, a través de mensajeros, y una vez importada, éste supervisaba que fueran recibidas en Atlanta, Georgia, así como en otros lugares de Estados Unidos. Las investigaciones de autoridades de ese país establecieron que el operador de El Mencho, líder del CJNG, ordenaba a sus cómplices que se encargarán de la distribución de droga entre los clientes del cártel en Georgia, y otros puntos, incluido el estado de Illinois. Otra de las funciones de Pineda Arzate era administrar la recaudación de las ganancias del CJNG por la venta de la droga en ese país, para su transferencia vía electrónica y finalmente entregar el dinero en México. La Fiscalía General de la República, FGR, informó que, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, se entregó en extradición a Pineda Arzate, requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Georgia, para procesarlo por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero. La entrega del Abispón se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México a los agentes estadounidenses designados para su traslado final al Estado de Georgia.